Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta Tienes 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 Gracias.